¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo Yayo y el día de hoy, antes de iniciar, bueno, excelente fin de semana para todos, que tengan un excelente sábado por acá en Ciudad de México, en este momento está un poquito nublado, pero esperemos que se mejore este día y bueno, recomendarles, perdón, recomendarles, comentarles que si tú estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal bueno, pues aquí es importante te suscribas porque por ahí viene una dinámica entretenida, divertida y con obsequios muy bien, bueno, de entrada, quiero comentarles que vamos a hablar de estas monedas bimetálicas heráldica de Veracruz, etapa 1 y 2, estas monedas son conmemorativas por la Unión de los Estados de la República Mexicana en una federación, ambas pesan lo mismo, tienen el mismo material y miden exactamente lo mismo miden 34.5 milímetros, pesan, perdón, el material es bimetálica oro y plata y pesan cada una 29.169 gramos, de los cuales 17.154 gramos son de oro y 12.015 gramos son de plata, esto es bajo la ley 0.999, es decir, una, mejor dicho, pureza, es pureza entonces, el acabado es mate brillo y bueno, en la etapa 1 tenemos esta moneda que de entrada, como puedes estar observando, en el anverso, el anverso es exactamente el mismo para las dos no hay ninguno diferente, entonces, de la mitad hacia arriba puedes ver en el anillo de plata la leyenda de Estados Unidos Mexicanos, formando un semicírculo de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo, encinos y laureles al centro podemos observar el águila real de perfil izquierdo, parada o posada sobre un nopal devorando a una serpiente ahora, lo que estás viendo en este momento en pantalla es el reverso de esta moneda, precisamente de la heráldica de Veracruz esta es la etapa 1 y como puedes ver, al centro viene el escudo de armas de Veracruz del lado izquierdo podemos observar la seca Emeo del lado derecho, a un costado del escudo de armas de Veracruz vemos el año de acuñación, que es 2013 en la parte de abajo del anillo de plata recordarles que el centro es de oro y el anillo es de plata vemos la denominación, que es de 100 pesos y en la parte de arriba podemos observar la leyenda o el texto estado de Veracruz, llave ahorita les voy a decir por qué llave para los que no sepan o tengan alguna duda bueno, ahorita se los comento y en todo alrededor podemos observar una gráfila de perlas ahora, esa les recuerdo que es la etapa 1 y la etapa número 2 es la que ahorita ya te está apareciendo en pantalla que les repito, mide exactamente lo mismo 34 milímetros es bimetálica, oro y plata bajo la ley 0.999 que es decir, con plata y oro es pureza pesa 29.169 gramos son de oro 17.154 gramos y de plata 12.015 gramos el acabado también es mate brillo y bueno, este que estás viendo en pantalla es el reverso como puedes observar en la parte de arriba viene el texto Veracruz en la parte de arriba del anillo de plata viene Veracruz del lado izquierdo podemos observar el año 2007 del lado derecho podemos observar la seca Emeo y prácticamente formando un semicírculo en este anillo viene el texto o la leyenda que en sí sería completo Veracruz de Ignacio de la Llave aquí esta parte dice de Ignacio de la Llave quien fue de Ignacio de la Llave fue un mexicano que en su momento fue gobernador de Veracruz muy bien ahora al centro que es el centro de oro podemos observar en la parte de arriba la letra perdón, la palabra Tajín y en la parte de abajo la denominación que son 100 pesos y al centro podemos observar una pirámide de la zona arqueológica de Tajín que está muy cerca si no me equivoco de Papantla, Veracruz no hemos tenido la oportunidad el honor de visitar esta zona arqueológica pero dicen que es de lo más bonito y bueno quisiera comentarles que estas monedas las pueden encontrar en Casa de Moneda o las podían encontrar en Casa de Moneda ahorita por lo que veo y por lo que están investigando en Casa de Moneda la página de internet no sé si no esté funcionando o tengan problemas pero la mayoría de las monedas medallas regalos que manejan ahí o cosas conmemorativas aparecen como producto sin o producto agotado o no hay stock entonces no les tengo el precio de estas monedas pero les puedo comentar que son una joya espero que les haya gustado este video no olviden darle like suscribirse al canal les recomiendo que se vayan suscribiendo si tú estás viendo este video y no estás suscrito a este canal vete suscribiendo porque por ahí se viene una dinámica que es para puros suscriptores nada más que tengan un excelente día no olviden activar la campanita de notificaciones para que al momento de que YouTube suba para que el momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise que tengan un excelente día y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima